¡Hola, youtuberos! En este vídeo les voy a enseñar cómo crear estas ondas así despeinadas que, para más información, son las que... llevo en el vídeo de... review, jabón de regaliz, lash... o... algo así. Son... yo creo que es el vídeo más pedido de todos, así que ya no lo podía trazar más, tenía que grabarlo. Está grabado, así que... ¿Qué más? ¡Dentro vídeo! Peinamos el pelo. Un dato, hay gente que se peina, se empieza a peinar desde aquí arriba y va bajando. Eso está mal hecho, hay que empezar por la punta e ir subiendo, porque de lo contrario vamos a ir arrastrando los nudos hacia la parte de abajo, lo único que vamos a conseguir va a ser romper el pelo y no vamos a desenredarlo bien. Entonces, se empieza desde las puntas y se va subiendo, deshaciendo los nudos de abajo para arriba. Una vez tenemos peinado el pelo, con una pinza normal, vamos a seccionar el pelo dividiendo la parte de arriba de la parte de abajo y ristar todas las partes del pelo por igual. sin que nos queden mechenes lisos. Bueno... Estéticamente no importa cómo quede, ¿vale? Entonces... Volvemos a peinar la parte de abajo. La técnica es... Recomiendo utilizar mechones pequeños, mechones finos, porque así la onda va a quedar más definida y aunque tardemos más, el efecto visualmente queda mejor. No como esto. El siguiente es... Ponemos la plancha lo más cerca de la raíz posible y giramos como si fuésemos a hacer un riso, pero antes de terminar el giro, volvemos a girar, pero al lado contrario. Y luego al otro lado... Y al otro... Y al otro... Y al otro... Y el efecto es este. Se me ha olvidado. Hay que utilizar un protector de calor siempre. Advierto. Un dato es que este... Champú... Uff, champú. Este protector de calor lleva siliconas. Entonces, sí, estamos en el proceso de dejar las siliconas. No es el más recomendado. Pero bueno, yo... Yo las estoy dejando, las estoy dejando y compré esto justo antes. Entonces, está prácticamente nuevo y no lo voy a tirar. Pero vamos, que... Si alguna sabe de algún protector de calor que no tenga siliconas, que me lo deje en un comentario. ¿Vale? Y el proceso es el mismo para toda la cabeza. Mechón fino. El protector del calor. Peine. Si vemos que se nos ha mojado mucho el pelo, esperamos un poco, porque no es bueno pasar la plancha con el pelo húmedo. Pegamos la plancha lo más posible a la raíz. Hacemos un giro. Antes de terminar el giro, giramos hacia el otro lado. Volvemos a girar. Volvemos a girar. Volvemos a girar. Y el efecto, el de antes. Y el efecto, el de antes. Ya acabamos y hemos acabado. Bueno, quitamos el último mechón liso. Lo peinamos porque tras todo este proceso de enrolla, desenrolla, enrolla, desenrolla, el pelo se queda súper enredado. Yo lo que hago es echar todo el pelo que ya he rizado hacia un lado y dejar el liso para el otro para no confundirlos. Podríamos engancharlos con las pinzas. No sé, cada uno tendrá su método, imagino. Mi recomendación es que al hacer el primer rizo, la primera honda, la que está más pegada a la raíz, es que lo hagamos en dirección ascendente y no hacia dentro del pelo porque esto, este movimiento, lo que va a hacer es darnos el volumen. En cambio, si lo hiciésemos al revés, quedaría el pelo pegado al curo cabelludo y bueno, eso va a gusto del consumidor. ¡Y habríamos acabado! Bueno, lo del flequillo ya me gustó de cada cual, lo podemos dejar listo, lo podemos rizar, no podemos... No hay más posibilidades. Bueno, lo podemos echar fuera de la cara, rizándolo hacia atrás, lo podemos meter dentro... Lo de siempre, infinidad de posibilidades, amigos. Podemos montar los últimos retoques, algún mechón que no haya quedado lo suficiente rizado como queríamos nosotras. Y ahora, sí que sí, hemos terminado. Y he aquí el ansiado tutorial. Ahora y desde entonces nunca nadie me ha vuelto a engañar. Perdí todo lo dado y nunca más lo voy a recuperar. Quiero volver a sentir, escuchar solo tu voz, que me diga aquello que todas las mañanas repetía en sueños. Yo se salgo y te busco en novela, el momento me asusto.